La infanta Pilar ha recibido el alta hospitalaria este viernes 22 de febrero. La duquesa de Badajoz ha abandonado el Hospital Ruber Internacional de Madrid ataviada con un abrigo base y con muy buen aspecto. Además, se ha detenido para posar ante los fotógrafos y ha saludado. La infanta Pilar con sus hijos Fernando y Simoneta Gómez Acebo tras recibir el alta la tía del rey Felipe VI se ha montado a continuación en el vehículo que él esperaba y ha partido camino a su casa, situada en Puerta del Hierro, Madrid. Junto a ella han estado su primogénita, Simoneta Gómez Acebo, y su Benjamín, Fernando Gómez Acebo, que no se han separado de ella durante el tiempo que durado su ingreso. Arropada por su familia, la vizcondesa viuda de la torre fue operada el pasado 4 de febrero por una obstrucción intestinal que comenzó a dar síntomas días antes. La infanta Pilar se encontraba en su casa de Calvía cuando empezó a sentirse mal. Finalmente se decidió que fuera trasladada a Madrid para ser tratada por sus médicos de siempre. La infanta Pilar de Borbón en el concierto por el 80, cumpleaños de la reina Sofía, aunque la vida de doña Pilar no corría peligro al haber logrado controlarse el problema, ha necesitado recuperarse muy poco a poco, hecho que ha provocado que haya pasado 18 días ingresada en el hospital. Durante estos días de convalescencia ha tenido la compañía de sus hijos, aunque la mayor y el pequeño han sido los más volcados en su madre. Punto. Además, ha recibido el apoyo de sus hermanos, el rey Juan Carlos y la infanta Margarita, y de sus cuñados, la reina Sofía y Carlos Zurita. ¡Suscríbete al canal!